El sobrepeso y la obesidad se han convertido en uno de los grandes problemas de salud pública. Una llegada de la pandemia del COVID-19 vino a agravar más el diagnóstico. Debido al sedentarismo que no contribuye a la lucha contra dicha problemática, manifestó el endocrinólogo Enrique Medina. ¿Pero qué pasó con la pandemia? Que les dimos permiso a los chavales para que se quedaran no solamente en casa, sino que también hicieran uso libre del celular o de la tablet o de la computadora. ¿Y eso a qué nos llevó? Nos llevó a un gravísimo problema de salud, como es el hecho de que muchos de estos chavalos se acostumbraron a pasar horas, horas de horas delante del teléfono. De tal manera que cuando usted le pregunta cuántas horas promedio usan al día el teléfono, la mayoría de los chavalos le dicen que por lo menos seis horas diarias. ¡Seis horas! Estamos hablando como que si estuvieran en el colegio. Entonces, es barbaridad. Cuando le preguntamos cuántas horas de actividad física hacen diario, muy poco llegan a la hora, hacen media hora, o lo que le obligan en el colegio, en la clase de gimnasio, que es muy poco, insuficiente. Entonces, la situación actual de pandemia no nos está favoreciendo para la lucha contra el sobrepeso y la obesidad. Medina instó a tener una buena alimentación y realizar actividad física. La recomendación general es de una hora de actividad física todos los días en los niños en edad escolar y en adolescente. Y sobre todo también las recomendaciones alimenticias. La obesidad en un adulto sabemos que es la puerta de entrada a otro problema de salud gravísimo que se puede ir agregando en el tiempo, como es, por ejemplo, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovascular, la diabetes. La relación entre diabetes y obesidad es tal que algunos estudiosos quieren que dicen, cambiémosle el nombre a la diabetes, pongámosle diabetesidad, por la relación tan estrecha que existe entre la diabetes y la obesidad. Entonces, es importantísimo que hagamos la detección lo más tempranamente posible de aquellos factores de riesgo que nos pueden llevar a un sobrepeso o una obesidad en la edad adulta. Noticias 12, Darlen Tellez.